Soy adicto como tú, yo solo he dicho que no He cambiado de actitud, me estaba muriendo Hoy permanezco inquieto, con respecto a todo eso Y enfrentar la realidad, solito pero no en pelo Pero único por atropello, siempre veloz y sin freno Receptado tengo pero, a veces no me hace efecto De un dolor tan verdadero, escribo, escribo primero Y lo primero soy yo, puedes encenderlo Crónico por atropello, siempre veloz y sin freno Receptado tengo pero, a veces no me hace efecto De un dolor tan verdadero, escribo, escribo primero Y lo primero soy yo, puedes encenderlo Nada puedo dar si no, si no estoy a techo En casitas está bien, soy bastante austero En casitas está bien, soy bastante austero Tengo miedo a regresar, sé de qué va el juego Yo no trato de imitar, ese estilo único Únicamente fatal, yo en estado puro Nadie puede reventar, solo soy pedazos Trozos de una realidad, que así yo te canto Otro hito como tú, yo solo he dicho que no He cambiado de actitud No, 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 no Gracias.